Domingo de compras Domingo de Domingo de llevar la despensa Y por fin encontré Lysol No había, estaba yo usando puras toallitas Y por fin encontré Lysol Y también pino Que ya vamos a tener pino Y por fin encontré uno Bolsas para la basura Y pues vamos a ver, a ver que más Compramos Aquí andamos en la compra Para la semana Voy a llevar una cebollita Para alfa Vamos a ver Pasa que hay que hacer un caldito o algo para llevar la verdura ¿Llevo verdura? A ver un caldito de reyes o un caldito de pollo Las tortillas, amor Ahí está la alcantía de los cochinitos Qué bonito ¿Quieres que lleve pollo, amor, o carne de res? Ahí le vi hecha morro de reyes Sí, hecha morro, ok Oh, de veras, también ahí tengo camarones, no los he hecho Buenos días ¿Vas a llevar algo de carne, amor? Está bien, gracias Sí Le llevamos el mandadito Y aquí están los pastelitos La crema falta para el café Pero es en la Walmart, ¿no? Sí Llegamos a Hobby Lobby En Bolivar Es un suburbio aquí en Chicago Y vean qué bonitas cosas Me encontré aquí Vean esa silla Aquí hay muchísimas cosas Miren, miren eso Miren eso Miren este coracinito para los dulces Qué bonito Miren esas tacitas Ay, qué hermosas Qué bonitas servilletas Vean You are my mind Vean qué bonitas servilletas Ay, qué vaso tan bonito Bueno, vamos a ver qué más nos encontramos Pero aquí sí hay muchas, muchas cositas Miren este corazoncito Qué bonito Qué bonito está Vean qué hermosos colores de manteles Estos caminitos, qué bonitos Miren Miren Miren, aquí está el mantel Esos son para el día de Easter Aquí en Hobby Lobby Ya los tienen Miren qué bonito está Qué bonito mantel Hay rosa Hay blanco Hay blanco Verde Están también las servilletas Y de este lado Y de este lado seguimos Con lo de San Valentín Miren qué bonitas servilletas Y los mandiles Bueno, si van a decorar Del día de Easter Hobby Lobby Ya tiene todo Para Easter Para Easter Los manteles y todo Y si ocupan cosas para 14 de febrero Aquí también hay muchas cositas Miren qué bello está este Sí, yo quiero uno Quiero este grande No, no son rosarios Son nada más Como para poner a decorar Miren Eso está bonito Pero ya hubiera quedado todo blanco Guau Mira ¿Ya viste los manteles de Easter? Ahí está Miren qué huevitos Los huevitos bonitos Aquí como pueden ver La gente paliando Miren A limpiar la nieve ahora Hay carros que no pueden salir Los carros están atascados Nosotros también nos estábamos Atascados Bueno Aquí la avenida está un poquito Más limpia la carretera Pero en las calles Está Muy feo Muy feo Muchos carros atascados Ahorita fuimos a dar la vuelta Y está muy feo Miren Esa es una calle Y está Llega de nieve Estamos por aquí En el Rosmo Center Con mi amor ¿Verdad mi amor? ¿Está diciendo papá? Sí No driving Aquí al cerrito del Tepeyac Mis amores Aquí está la Virgen de Guadalupe Pues yo No había podido venir Desde que comenzó Año nuevo Así que Me di la tarea De venir hoy ¿En medio? No ¿No? Ay está frío Estoy haciendo mucho baile Ahí se ve Otro clip Las tres cruces Está frío 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 Domingo 31 de enero Está muy frío Mucha nieve Y la nieve No para de caer Ya me cansé de caminar Miren aquí Ponen todas las velas Pero ahorita Pues por la nieve Están todas tapadas Aquí vean Ay No se puede ver muy bien Aquí es como una pequeña capillita Una pequeña capillita Donde Está nuestro Cristo Ahí se me está congelando La mano Aquí también le dejamos Su velita Aquí todos vienen a pedir Por sus seres queridos En la noche Y aquí estamos visitando A nuestra lucha de Guadalupe En el fioreto No te pegás ¿A quién tomó la bolsa? ¿No te lo tomó? Ah, no está distrace Sí No te lo tomó la bolsa No te lo tomó la bolsa No te lo tomó la bolsa mis amores aquí vamos rumbo a casita pero está nevando y se dice se comenta, se rumora que se esperan de 6 a 7 pulgadas de nieve amor hasta 9 pulgadas bueno hasta 9 pulgadas dice mi esposo y vamos en el express y así vamos miren a vuelta de rueda está muy feo para manejar no se miran las líneas ni nada dice que vamos por todos lados vamos como los borregos siguiendo uno al otro mi esposo está bien tenso manejando la verdad cuando está así yo no manejo a mi me da mucho miedo son las 9.25 de la noche y vean como vamos más que va a 15 25 a 25 25 millas por hora vamos a 25 millas por hora dice a vuelta de rueda a vuelta de rueda porque pues si está feo no se puede manejar miren supuestamente aquí son tres carriles no amor tres o cuatro son tres carriles y solamente pues hay dos y algunos llevan las azuruses de emergencia porque pues si está peligroso cuando uno maneja así está muy resbaloso y aquí estamos paliando la nieve porque no hay parqueadero todo está lleno lleno y pues estamos aquí juntando la nieve aquí para poder parquearnos no hay parqueadero vean dice que estamos aquí paliando nieve y todo está lleno y aquí mis vecinos hicieron un snowman grandísimo y una una como cueva miren espérame porque para llevarlo para allá vean con luces y toda la cosa nos quedó bonito pero miren este snowman grande está wow chao